Tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini. Vamos a apoyar con la misma convicción que en su momento lo hicimos en aquella ley que fijó las pautas a partir de las cuales el Gobierno Nacional inició una renegociación de deuda con los tenedores en moneda extranjera bajo la ley Nueva York y que hoy, casi con una coincidencia feliz, estamos teniendo noticias de que estamos en los umbrales de ese acuerdo. Vamos a apoyar con la misma convicción y vamos a expresar las razones por las que apoyamos este proyecto de ley para no irme del tema. Naturalmente que tenemos opinión de por qué hemos llegado hasta aquí. Naturalmente que tenemos opinión de por qué la Argentina recurrentemente va cayendo en crisis de deuda, que nos va exigiendo este tipo de renegociaciones y nos va poniendo cada vez más lejos de aquellos lugares que quisiéramos ocupar en el mundo y de solucionar los problemas que hacia adentro tenemos. ¿Por qué acompañamos este proyecto que viene en revisión del Senado? En primera medida porque le da coherencia al tratamiento de lo que se acaba de negociar. Y esa es una gran condición que creo que ayudó a esta negociación porque era una de las cuestiones que se habían debatido con mucha fuerza cuando se trató aquel proyecto de ley. Y esto es muy bueno y es muy bueno el camino a nuestro entender que se ha elegido para darle coherencia y equidad a los deudores bajo ley argentina respecto de aquello de la ley Nueva York. Hay distintos caminos para ir. Nos gusta el camino que ha elegido el gobierno. Primero porque ha dado la posibilidad no solo de nuevos bonos en dólares sino porque ha abierto la posibilidad de una suerte de especificación de deuda abriéndoles la alternativa de que puedan ir a bonos en pesos ajustados por ser. Mire, fue muy bueno lo que pasó entre diciembre del 2001 y primer trimestre del año 2005. La deuda en pesos era apenas el 3%. Pasó a ser el 37% de una deuda que se achicaba. Y la deuda en dólares pasó a la mitad de lo que era en aquel diciembre. Ese camino es bueno y hay que recorrerlo. En segunda razón por la que nos parece que el camino adecuado que se ha elegido para esta suerte de equidad entre una ley y la otra es bueno es algo que se ha incorporado en el Senado y lo celebramos. Que es la cáusula Rufo. Es que permite que ante cualquier mejora, esa mejora sea para todos. Creo que este segundo elemento ha sido muy bueno y ha sido un aporte que el Senado ha hecho. En tercer lugar, y no he visto poner énfasis en esto y realmente para nosotros es realmente importante, es que aquellos tenedores que no adhieran al canje deberán esperar y diferir sus pagos al 31 de diciembre del año próximo. Una suerte de reperfilamiento. Si usted me escucha, señor presidente, ¿por qué celebramos el ser? Si usted me escucha, ¿por qué la cláusula Rufo? Si usted me escucha, ¿por qué esta suerte de reperfilamiento para que no entren, para aquellos que no adhieran al canje? ¿Entenderá por qué tanto énfasis pusimos en el artículo 7 de la discusión anterior que no quiero abrir? ¿Por qué la otra cara de la misma moneda? Si esto es bueno, es porque el otro naturalmente no lo es. Bueno, de estos 41.700 millones de dólares que incluyen a la renegociación que engloba a estos acreedores bajo la ley argentina, si, como se ha dicho, he escuchado algún porcentaje que me parece equivocado, 35% está en manos de los tenedores privados. Y el resto, en el sector público, Banco Central, Fondo de Garantía y Sustentabilidad, Banco Nación, claro que esto facilita. Ahora, hecho que lo facilite, no quiere decir de que no reclamamos también que a esos sectores del sector público se los respete de la misma manera que a los tenedores privados. Porque el Banco Central necesitamos con un patrimonio fuerte, porque el Fondo de Garantía y Sustentabilidad no podemos debilitarlo, y porque el Banco Nación ya demasiadas cosas ha hecho que han puesto también su patrimonio en una situación de discusión. Mire, señor presidente, lo hemos dicho en otras discusiones y los vamos a repetir ahora, ya yendo hacia el cierre, porque no me quiero extender del tiempo. Viene una discusión muy profunda en la Argentina. Va a exigir una enorme unidad nacional que yo entiendo que no se encuentre en los discursos cuando un sector le tira a otro la responsabilidad de las cosas. Bueno, tratemos de sacar esa energía lo más rápido posible, porque la vamos a tener que poner en una fuerte unidad nacional que nos dé consenso para encontrar ese proyecto de nación que nos ha traído a esta decadencia que con un solo indicador no merecería más discusión. La mitad de nuestra población va a estar bajo la línea de pobreza. Finalmente, quiero decir una cosa. Entre las grasas estructurales que habrá que discutir, y aquí se han dicho muchas, hay una que yo pido que sea analizada en la Comisión de Finanzas, que es un proyecto que ha ingresado de nuestra parte, de nuestro bloque, que es para limitar cuantitativamente el endeudamiento en moneda extranjera por parte del sector público al futuro. Entiendo las razones cualitativas o vínculo con la situación fiscal, pero hay razones también cuantitativas que creo que deberíamos discutir, y seguramente si esto hacemos con estos proyectos de endeudamiento, si esto hacemos con la reforma tributaria que tendremos que discutir, y con tan otras cosas, si se generan las condiciones de esa unidad nacional necesaria para un saneamiento económico, quizás después de esta pandemia tan triste y tan dura, los argentinos de a poco podamos volver a recuperar un sendero de crecimiento con mayor inclusión social. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias.